Dile que es la Navidad, no puede ser papá, mamá No parezco un ladrón, pero que nadie se crea Más de mamá, no es el camino, el mundo puede ser la Navidad Más de mamá, no es el camino, ya no es el camino Esta noche es marihuana, y mañana es Navidad Todos los días del año, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy Dile que es la Navidad, y mañana es Navidad Dile que es la Navidad, y mañana es Navidad No pude ser papá o mamá, yo te espero con amor Cuando escucha un mis rellos Más de mamá, no es el camino, el mundo puede ser la Navidad Más de la mano que es la unido, me gusta la insamidad Más de la mano que es la unido, me gusta la insamidad Más de la mano que es la unido, me gusta la insamidad Más de la mano que es la unido, me gusta la insamidad Más de la mano que es la unido, me gusta la insamidad ¿A cuánto me pones, señor? Bueno, yo... Tengo cincuentita, señor. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Cuánto séptimo, séptimo. Si me das ahorita los cincuenta séptimo... ¡Hala una! ¡Hala dos! ¡Hala dos! ¡Hala tres! ¡Gracias, Sarita! ¡Venga para acá! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias! ¿Ah? ¿Qué más la acción hará de la vacía? ¿Cuánto te pones así? No, tengo un camino, si no tengo que poner un camino, yo no voy a poner con el toro. ¿Cocolates? ¿Señor, entonces no se prendió que en Navidad se compara? Claro, pero ¿cubo que hablaste que quería comprar? No, sí, ¿cubo que hablaste que quería comprar? Y a Maestro, ¿sí? ¡Ah, carajo! Pero en Navidad es muy importante. Es una manera que viene a la inmolución. En Navidad, se dice... ¿Y ustedes tienen que entrar a hacer una paz? No... ¿Frutitas mejor? No, no, pasan, pasan. ¿Pasan? ¡Ok, pasan adelante! ¡Oh, carajo! ¿Qué es el otro? ¿Estamos en televisión? ¡No! ¿No? ¡No, sí! ¡Claro que estamos en televisión! ¡Hola, Rami! ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡Vamos a tener un malo por Navidad! ¡Clarito! ¿Quieres que cuando sigas bien? Bueno, tengo dos hijos. Mi pequeño honguito te lo aviso que hoy mismo le digo porque está de fiesta, está de vacaciones. Viajando. Estamos con un férfido preparando un espectáculo muy especial. Parece el 16 de Diciembre. Tenemos un asesor musical preparado junto con el público para que haga sus reservaciones al 481-1344. ¿Y dónde se va a analizar esto? Esta es una obra mundial que estamos presentando hoy en el RIMA, que se han inscrito a nosotros. ¡Ok! ¿Cuál es la dirección que está bien en el RIMA? ¡Claro! Nosotros estamos ubicados en calle 5900. Esa es la organización de Manzana del RIMA. ¡Ok, está listo! Yo te agradezco mucho por tu participación y que tú hayas iniciado este programa. ¡Mi amor! ¿Cómo te llamas? ¡Ah, cartera, eh! ¡Sí! ¡A ver! ¡A un poquito al revés! ¡Esto! ¡Esto! Adiós, una vez, no vamos, te voy a sospejar que se quede! ¡Mira! ¡Mira, que estás tan bonito! ¡Te regalen tu palito! ¡Ok! ¡Gracias, mamá! ¡Vamos a compartir comitamente! ¡Ya! Ok, está lindo, yo te agradezco mucho mi hermano, a todos ustedes, chicas, todos son de arriba. ¿Y cómo ha subido este grupo, Carlos? Bueno, es un grupo de niños talentosos que el año más tarde y el año más tarde se van viendo al Centro Cultural de Cachito, donde ellos se me lo contienen a aprender canto, va a ir a la expresión de los grandes porciertos. Ya se hizo una nueva temporada a partir de este 4 de enero, estamos empezando con la nueva temporada de talentos en nuestro distrito de niños, como siempre, cuidamos por la municipalidad del río. Ok, muchísimas gracias, hermanito, gracias, gracias mi amor, muchísimas gracias. ¡Ay, que se le va a dar el grupo de la Cachito! ¡Sí, gracias, gracias! ¡No, gracias, gracias, gracias! ¡Caramba!